Le robaron el triciclo bicicleta, él es un muchacho enfermo con Parkinson y realmente es el segundo que le roban y no tiene como volver a comprarlo. Entonces, qué sé yo, los vecinos queríamos ayudarlo de alguna forma y esta es una de las formas, que se enteren todos que hay robos, que hay que cuidarse, que no son si la gente de acá, pueden ser inclusive los que vienen de Buenos Aires, vamos a culpar. ¿Este episodio cuándo ocurrió? Esto ocurrió hace ya dos, serán ocho días, pero el problema de él que tiene un problema motriz muy grande y dejarlo sin la bicicleta, lo dejan sin piernas. ¿Él estaba llegando a la casa cuando fue sorprendido por alguien que no alcanzó a ver? No, no lo pudo ver porque era en el momento que él abría la puerta del garage para entrar la bicicleta y como no tiene los reflejos nuestros, al darse vuelta ya inclusive lo vio irse, no le vio la cara. Un muchacho joven se la llevó, la denuncia está hecha, los vecinos hemos, todo el mundo lo buscó por todos lados, pero bueno, desapareció supuestamente, alguien dijo que la subieron en una camioneta. Walter, este vecino, ¿no es cierto? Bueno, es de muchos años en la zona y sería fundamental que pueda recuperar porque con esto se puede mover. Es que el tema pasa por ese, él no puede caminar, tiene una dificultad muy grande con un Parkinson grado 4 que ya él directamente está como casi paralítico, pero sabés que Dios es muy amplio y cuando él sube a la bicicleta le da como la fuerza de mover las piernas y con la bici hace mandados, va a los médicos, se movilizaba, ahora ya no, ahora lo tenemos en la cama directamente. Para aquel que pueda dar una mano o por ahí tenga una bicicleta de estas características que pueda donar, ¿cómo toma contacto con él? 4, 6, 7, 9, 8, 9, a la hora que fuere, no es molestia, al contrario, lo estamos tratando de ayudar.